Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Buenas noches, don Jorge Berry. Leonardo, buenas noches. Gracias por estar aquí, don Ricky Quintana. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Hace tan solo un par de días, el New York Times en Estados Unidos publicó en primera plana una nota que ha causado todo un shock, un impacto y un debate político enorme porque señala que parte de la fortuna del señor presidente Donald Trump se construyó a base de esquemas de evasión fiscal, mecanismos mediante los cuales, dice la nota del New York Times, el hoy presidente de los Estados Unidos, pero en sus tiempos de empresario, pues simple y sencillamente no pagó impuestos durante años. Señalan de forma muy precisa el caso de sus padres, el papá del señor Trump y la señora y el momento en que ellos construyeron su fortuna, él les ayuda a evadir impuestos y aparece, usted veía en la portada del periódico, incluso cheques y declaraciones donde se demuestra, ahí lo ve usted, que hubo elementos de dolo, no es accidental, hubo una estrategia clara para no pagar impuestos. Esto provocó amplias reacciones en Washington y en los círculos políticos, el señor presidente salió a decir que es una cosa vieja, que ya se ha comentado y que la nota es aburrida y por supuesto la descalificó. Pero a mi juicio, y lo pongo a su consideración, no viene sino a confirmar y ratificar algo que Hillary Clinton ya había dicho desde la campaña, cuando el señor se negó a presentar sus declaraciones de impuestos. El problema es que esto va contra la narrativa de su vida, porque él desde la campaña y desde antes siempre se ha vendido como un hombre que construyó su propia fortuna, que no recibió ayuda de nadie, que viene desde abajo. Dijo, me dieron un pequeño préstamo de un millón de dólares que le pagué a mi papá y con eso empecé y ahora mi empresa vale miles de millones. Pues no, ni tanto, ¿no? Y hay un pasaje que políticamente me parece tal vez el más delicado en el que en los últimos días de la vida de su padre hace el intento de que cambie el testamento para beneficiarse él, ahora sí que más que los hermanos. A costa de sus hermanos. Los hermanos pueden también sufrir las consecuencias de esto. Tiene una hermana que es juez federal y pues si se demuestra que cometió delito, claro, no puede haber ya demandas criminales. Sí, porque ya prescribieron. Exacto, ya prescribieron, pero las civiles no prescriben. Entonces el Estado de Nueva York ya está investigando las posibilidades legales para multarlo y cobrarle. Y cobrarle lo que sea. Y estamos hablando de, pues, no sé, podría llegar a los mil millones de dólares. Sí, porque además hay intereses al paso de los años, ¿no es cierto? En realidad el que se benefició fiscalmente fue Fred. ¿El papá? El papá. Lo que hizo Donald, de acuerdo a la investigación del Times, es ser parte de la maquinación. Para hacerlo. Es decir, yo te heredo, declaro una cantidad menor a la que te di realmente. Buscamos cómo diluir la diferencia en lo que aquí en México pudiéramos caracterizar como empresas fantasmas. Exactamente. No sé cómo se diga en el argot fiscal norteamericano. Duarte. Algo así. Y pues yo pago menos. En lugar de decirte, te di 400 millones, digo, te di 40 o te di 20 y declaro los impuestos correspondientes a ese monto. Entonces, él ya se queda con mucho más dinero del que dijo haberse quedado. Lo cual también implica un tema de evasión. Y falsedad de declaraciones, ¿no es cierto? No se conoce. El problema con Trump es que la única declaración fiscal que por ahí anda circulando es una declaración muy vieja, de 95. Las declaraciones recientes no se conocen. El propio reportaje del New York Times señala. No hay manera de saber si en los últimos años, en los últimos 15 a 20 años... El sillón está práctico. El señor Trump está declarando o no correctamente cuántos ingresos tuvo y cuántos impuestos pagó. Simplemente porque no lo ha hecho público. No está obligado a hacerlo, pero la tradición en la política norteamericana es que los presidentes hicieran públicos sus estados fiscales y financieros. Desde los candidatos. Sí, desde que son candidatos. Desde 1970 no ha habido un candidato que no dé a conocer sus declaraciones. No había habido. No había habido. A excepción del hoy presidente. Pero tú lo dices como tradición, pero no es un requisito jurídico electoral que presente en su declaración. Él simplemente no cumplió con esa tradición y punto. Pero no cometió delito por no hacerlo. Por no hacerlo, no. Pero a partir de la investigación del Times, que por cierto ya otros textos, no propiamente periódicos, pero sí algunos libros, habían sugerido. No lo habían documentado ni mucho menos presentado con la profusión de documentos y pruebas que lo presentó el Times. Pero por lo menos en el caso del Estado de Nueva York, ya la Oficina de Impuestos declaró formalmente que va a iniciar una investigación respecto a posibles delitos cometidos por el presidente. ¿De dónde sacó el Times la documentación? Es una gran pregunta porque tuvieron acceso a cientos de miles de páginas de todo tipo. ¿De dónde sacaron toda esa documentación de los negocios de Trump? Es un gran misterio. Bueno, yo quiero suponer, aunque el reportaje no lo señala, pero que esa información hoy con las plataformas y estas cosas, pues es pública, ¿no? El IRS debe hacer, sobre todo si estamos hablando de hace 10 o 15 o 20 años. Pero hicieron un reportaje entero que va a pasar apenas el próximo viernes, si no me equivoco, mañana. Viernes en la noche. Sí. De The Circus, donde siguen todo el proceso de cómo hicieron esta nota, porque se tardaron un año en hacer esta nota. Y en el reportaje enseñan las cajas, o sea, es papel, papel. Sí, es real, real, sí. No como es ahora que esté en línea. ¿Cómo daña políticamente esto a Donald Trump? ¿Lo afecta? Lo afecta porque le toma su narrativa. Es decir, mucha gente votó por Trump porque la gente dice, este es de los nuestros, vino desde abajo. Se levantó desde abajo. Sabe lo que es. De American Dream. Es cierto, Trump cuando tenía tres años, ganaba 200 mil dólares al año, a los tres años. ¿Cómo? Pues por los... Se nos daba a su papá en trust funds. ¿No ganabas tú eso, Leo? No, claro. A los ocho años ya era millonario. Lo pronunciaría así, querido Enrique. Still. O sea, todavía no los gana. Pero el que sí era un buen empresario era don Fred Trump. Ese sí era, ¿no? Ese sí, porque ese sí, de veras armó el emporio. Pero maniobras como esta. Hace Trump su casino en Atlantic City. Sí. Y entonces, pues empieza a quebrar, empieza a ir muy mal. En esas, tiene que pagar los intereses de un préstamo bancario que hizo para financiar ese casino. Y no tenía, no lo alcanzaba. ¿Lo declara? No. Ah. Siguiente paso, entra un sujeto que manda a Fred Trump, el papá, con un maletín y compra 15 millones de dólares de pichas del casino. Para jugar, ¿no? Ajá. Pues en la caja se las dan, se empacan el dinero, las guardan en el maletín y se sale y nunca las juega. Y se quedan ahí las pichas, ¿no? Claro. O sea, es un subsidio, pero disfrazado. Nada más que con eso pagó el préstamo a Trump. Claro. Entonces, o sea, de que el papá lo ayudó, Trump es bastante mal empresario, ¿no? Según dice todo el mundo, ha quebrado muchas veces. Bueno, yo tengo un dato ahí de que... En total calcula que fueron más de 400 millones de dólares lo que le dio el papá.